La Nube Esa fue mi mejor aventura La suerte caí entre los brazos La linda y hermosa criatura Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconderlo llevó Me colpó todo el cuerpo de besos Y abrazara conmigo lloró Cantaba que yo le dijera Que persona de allá me aventó Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Y olvidar a esa ingrata persona Que en mi cara me supo engañar Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconderlo llevó Me colmó todo el cuerpo de besos Y abrazara conmigo lloró Cantaba que yo le dijera Que persona de allá me aventó Y abrazara conmigo lloró Y abrazara conmigo lloró Y abrazara conmigo lloró Y que no me aventó Y abrazara conmigo lloró Sonido de lavado conmigo lloró ¡Gracias!